Con un bloqueo en entrada de Joptún, un grupo de simpatizantes del PRI protestaron contra la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, que validó el triunfo por dos votos del candidato panista César Novello Arana. Con pancartas en mano y en medio de consignas, los inconformes instalaron sillas para bloquear el acceso principal a ese poblado. Niños, jóvenes y personas de la tercera edad participaron en esta protesta. Cabe recordar que luego de la jornada electoral del pasado 1 de julio, el virtual ganador en ese municipio fue el abanderado del PRI Miguel Arjona Sánchez. Sin embargo, como la diferencia fue menor al 1% de los votos, entre los candidatos punteros se presentó un recurso ante el Tribunal Electoral para realizar un reencuentro de los sufragios. Como resultado de ese procedimiento, el panista César Novello resultó ganador de los comicios en esa localidad por diferencia de dos votos. Dicha determinación fue validada por el Tribunal Electoral del Estado.